¡Suscríbete al canal! 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 Venga, a ver, bolas fuera Vamos, vamos, vamos No entra ni una bola Vamos Que no entre ni una bola Vamos, vamos, bolas fuera Venga, escudo, escudo Vale, creo que esto es nuestro Vamos, Crash Vamos, vamos, vamos Vale Perdió con... Bien, tío Genial Vale Pues venga, reliquia De platino conseguida Con mucho sudor, la verdad Pero bueno, está conseguida, ¿no, chicos? Vale, a ver Vamos al siguiente, Mel Panic Vale, a por ello Vale, venga Como siempre Tres ronditas Vamos a ver Mucho cuidado con Dingo Dile Y con Coco Porque... Eh... No sé, son mejores que Crash, ¿no? Vale Dingo Dile se fue a la mierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Como siempre Eh... Por el tiempo no tengáis prisa, ¿vale? Dejad que, bueno, pues entre ellos se... Se den caña, ¿no? Se tiren abajo Mira Se acabó Primera ronda Muy fácil También es tener un poco de suerte Vale Vale Vale, me han dado la pesa También los personajes, pues, varían En función del personaje que nos elijamos, ¿vale? Al principio A ver, queda Coco y Cortex A Cortex se tira muy fácilmente abajo Vale Venga, a ver, que solamente queda... Cortex A ver, el momento exacto para tirarlo Ya os digo Por los segundos No tengáis prisa A ver, verás tú que... Verás tú que empujón le voy a dar Verás, verás, verás Ahora es el momento Ahora Bien Vale, venga, otra pesa Vamos a dársela a Dingodile A ser posible Bueno Ahora sí la lleva Vale, bien A ver, Coco Es la más jodida de aquí Venga, Cortex Ayúdame, hijo Bien Hostias, qué suerte He salido de suerte Vamos de ahí Vamos, vamos, Crash Bien Vale Perfecto Pues conseguido Vale Podemos respirar un poquito A ver, el Pogo Loco Bueno, este ya por lo menos Este nivel ya es un poco más asequible, ¿no? El truco son las botas Correr al máximo Y cogerlo todo, ¿no? Ripper Roo está muy loco, tío Cuidado Dios Me he comido la bomba Con patatas Vamos, vamos Torre, Crash Eso es Corre, Crash Vale Bombas por todos lados Vale, vamos ganando Cerca de Ingo Dying Oh, tío Bueno Tú ganas Por dos puntitos Tres Dos Uno Ya Ahí las botas Bien Otras botas Otras botas, otras botas No me da tiempo Bueno Vale Ah, gracias No me da tiempo Pico No me da tiempo Y Tres Tres Vale, yo creo que ya de sobra, vamos Nos lo hacemos de sobra Bien Tienes ganas Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Ojo, ojo, que vamos perdiendo, tío Vamos, Crash, corre Vamos a remontar Bien Perfecto, pues otra más Vale Poco loco, fuera Y ahora Snow Bash Vale, esta es de Reventar cabezas, vamos, literalmente El pingüino, pues nos va a ayudar muchísimo A ganar esto, pues, mucho más fácil, ¿no? Tres, dos, uno, ya Aquí la estrategia, pues, será Evitar Todos los ataques de todos, ¿no? Ponerse en una esquina Y bueno, pues despertar al pingüino Para que, pues, con su torbellino Pues, barra a todos Vale, nosotros siempre En una esquina Con cuidado Vale A ver, quince segunditos Trece Perfecto Tres, dos, uno Ya Aquí está Tres, dos, dos Tres, dos ¡Gracias! Vale Si hacemos esto así Pues tendremos siempre la victoria asegurada Chicos Como siempre La paciencia pues Ayuda mucho, ¿no? Bueno, elaborando las cosas pues Sale muy bien Vamos Yo siempre uso esos métodos y me funcionan Tardo un poco más, ¿no? Pero me aseguro el éxito, ¿no? Por así decirlo, vamos ¡Tak qué! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Rubour! Vale, perfecto Pues ya está Vale, Metal Fox Este era de tanques, ¿verdad? Estos niveles, la verdad, a mí me gustan mucho Pero son un poquito complicados, ¿no? Para esto de la reliquia Así que vamos a tener cuidado Vale, venga, tres rondas Aquí lo mejor que podemos hacer es escapar No ir de frente porque si no Nos acorralan Y poco hacemos, ¿eh? A ver, escapar, escapar Vamos, escapa, Crash Y lo bueno de esto es que, bueno, pues el campo Pues de batalla Lo que es el campo, pues, cambia, ¿no? Se mueve Vale, también nos dan bombas Lo cual, pues, ayuda bastante Bombas que se pueden tirar a distancia Así que Vale Tini ha muerto Vale, vamos a por las bombas esas A ver, toma, Cortex Que te guste Tú ganas Y bueno, chicos En cuanto salga Crash Bandicoot En Seng Trilogy, ¿vale? Nueva entrega de Crash Bandicoot Eh, remasterizada, ¿vale? Que ya era hora, la verdad Que la remasterizaran Pues es el mismo día que salga Creo que es el 30 de junio, ¿no? Yo lo tengo reservado el juego Eh, el mismo día que salga Pues entrará en el canal, ¿vale? Entrará de nuevo En esa serie Bueno, pues tengo muchas ganas ya De que salga, ¿no? A mí es que me encanta Los Crash Bandicoot A ver, a ver Cortex Ven, ven, ven Te voy a dar lo tuyo Cortex Toma Mira, más bombas A ver, ¿quieres otra Cortex? Uy, me he pasado Toma Vale También pienso que, bueno, pues Eh, deberían de remasterizar También Spiro, ¿no? Porque también fue muy bueno Tuvo mucho éstito Y Crash Bandicoot, pues Ya sabéis, ¿no? Eh Se vendió muchísimo En aquella época De la Play 1, ¿no? La PS1 Y bueno, pues tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces, pues Era hora de algo así, ¿no? De que hicieran algo así Jo, 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 tío Tío Escapa, Crash Escapa, 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 escapa Muere No, cuidado Uf Vale, vale, vale Tengo bombas Mi salvación Las bombas Uy Vale Este se mata Con la mina solo Vale Toma Perfecto Lo que te puede ayudar Una bombita de estas, tío Te saca del apuro Y vale Dos dash Vale El último nivel de este mundo Las carreras de coches Bueno, coches Más bien son naves, ¿no? De coches, creo yo Vale, a ver Uy, me he ido de frenada, tío A ver, manzanitas Para coger turbo También lo mejor es Ir por dentro, ¿vale? De la curva Porque así, pues Recortaremos Aunque parezca mentira Pero se recorta bastante Vamos, vamos Crash Bien Tú ganas Tres Dos Uno Ya 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 Hostias ¿Qué le ha pasado a este tío? Se ha quedado como bugueado, ¿no? Gracias, juego Te doy las gracias Por hacer eso Vale, venga Tú ganas Tú ganas Tres Dos Uno Ya 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 Vamos, las manzanitas, las manzanitas Perfecto Pues nada chicos, se acabó este mundo Completado también Creo que tenemos ya el 176% O algo así Cerca del 200% ya nos quedan pues Lo que serían dos mundos más para terminar Pues esta serie, ¿no? Vale, perfecto He conseguido todo, y nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo, como siempre Comentadlo, compartidlo, ¿vale? Para que se dé más a conocer el canal Un saludo para todos, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Adiós Tú ganas Adiós Adiós